Y esto va para todos los que van a comer en Oaxaca ¡Vamos! 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 ¡Dirección! Y esto es el ProSabor Ingeniería La castronguera es la mujer más bonita Cuando ella baila con mucha alegría un son Cruz es un traje regional con mucho orgullo Y yo la quiero con todo mi corazón ¡Paisazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Santronguera de mi corazón Esta cumia se hizo para ti Para que la bailes con sabor Lindo capullito de alegría Santronguera de mi corazón Esta cumia se hizo para ti Para que la bailes con sabor Capullito de alegría Na niñe La castronguera es la mujer más bonita Cuando ella baila con mucha alegría un son Cruz es un traje regional con mucho orgullo Y yo la quiero con mucho orgullo Y yo la quiero con todo mi corazón Y yo la quiero con todo mi corazón Para que la bailes con mucho orgulloso Por que la bailes con sabor Garamos Baila, baila linda sandunguera, este ritmo que yo traigo es pa' que la bailes Baila, baila linda sandunguera, este ritmo que yo traigo es pa' que la bailes Baila, baila linda sandunguera, este ritmo que yo traigo es pa' que la bailes